Bueno, ahora vamos a tocar un clásico de los suaves. Esta niña de azul, en el colegio de monjas, calcetines y coletas, estabas loca por Paco. Desámenes y veranos, vacaciones y empacos, el recuerdo de su sombra y el olor de su tabaco. ¡Eres la chica de Andrés! ¡Y así lo la ves tanto! ¡Eres la niña moderna que nunca ha roto un plato! ¡Con la nena de papá! ¡No trabaja, pasa el rato! ¡Para el spa y discoteca! ¡Y así vuelan los años! La suerte ha llegado a la vida, el destino se burla de ti ¿Dónde vas, bala perdida? ¿Dónde vas, despedente? ¿Dónde vas, despedente? Se fueron los buenos tiempos, la juventud ya se escapó Papa muerto arruinado, el dinero se tumbó Pobre se encuentra en la calle, nunca nada supo hacer Ahora quema su vida, en barra americana de 7H Dolores se llama Valora, hace la calle hasta las 6 Pues sin dinero en esta tierra, hay dolores al mujer Fui que la niña de azul, ahora está vieja verde ¿Cómo se porta la vida? ¿Cuánto vale lo que tiene? Las muertes que da la vida, el destino se burla de ti ¿Dónde vas, bala perdida? ¿Dónde vas, despedente? ¿Dónde vas, despedente? Las muertes que da la vida, el destino se burla de ti ¿Dónde vas, bala perdida? ¿Dónde vas, despedente? ¿Dónde vas, despedente? ¿Dónde vas, despedente? ¿Dónde vas, despedente? Lola, ¿dónde vas? Lola, ¿dónde vas, despedente? Lola, ¿dónde vas, despedente? Lola, ¿dónde vas, despedente? Lola, ¿dónde vas, despedente? Muchas gracias Gracias